¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 241 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión, como era de esperarse, tendremos un flashback del mismísimo Takaba, para conocer más acerca de su pasado, además de también responder la pregunta del por qué hace comedia. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 241 está titulado Estúpido Sobreviviente a la siguiente ronda. Y ahora sí, comenzando con el flashback, nos encontramos en la Universidad Tantan, diciéndonos que Takaba está a la mitad de camino de convertirse en comediante en aquellos días. De esta manera observamos a un joven Takaba universitario, el cual comienza a decir, Llegas tarde, porque el que no escribe la rutina es el que siempre llega tarde, nos falta poco para el siguiente espectáculo. De esta manera observamos al compañero de Takaba que responde, Lo siento, mi error. Pero Takaba no lo va a dejar así, ya que está realmente molesto, y dice, ¿Cuántas veces me has hecho esto? Ya no importa, empecemos pronto. Mientras Takaba se percata de que su compañero huele a alcohol. Así de sin duda alguna tuvo una fiesta, pero bueno, de cualquier manera, ahora vemos como ambos comienzan a ensayar. Por lo que Takaba con mucha actitud comienza a decir, Gran arroz del extranjero. Pero su compañero, por otro lado bastante nervioso, responde, ¿Esto rapero? Básicamente sin tener idea de lo que está haciendo. A lo que Takaba que no para de enojarse ahora le dice, ¿Aún no lo has memorizado? Y su compañero simplemente desviando la mirada responde, Lo siento, mi error. Esto obviamente hace que Takaba llegue a su límite, comenzando a gritar una vez más, Diciendo, no digas lo siento si en realidad no lo sientes. A lo que su compañero le responde, pero lo siento en realidad. Y Takaba continúa, Si realmente es así, discúlpate de verdad. Ya no digas mi error, pide disculpas de forma apropiada. Pero ante estos gritos, ahora sí su compañero se molesta y responde gritando también. Es porque eres tan antipático, que siempre debo estar cubriéndote. Esto deja completamente sorprendido a Takaba. A lo que su compañero continúa diciendo, Nunca vienes a las fiestas a beber, Y nunca te ríes de los fiestas de los demás cuando estamos tras bastidores. A lo que Takaba responde, Solo me río cuando algo es verdaderamente gracioso. Pero su compañero le dice, Gracias a mí es que los senpais no se meten contigo. De esta manera Takaba comprende el mensaje diciendo, Entonces que, ¿Me quieres decir que fuiste a una fiesta a beber? ¿Llegaste tarde y con resaca a nuestra rutina? ¿Todo por mí? A lo que su compañero simplemente responde, Sí, así es. Así es, básicamente el compañero de Takaba dice que fue a la fiesta a divertirse y a emborracharse por Takaba. Sin duda alguna este es uno de los mejores amigos que puedas tener. Se sacrifica por ti. Pero bueno Takaba que ya está en su límite, Continúa con la conversación diciendo, No solo subes al escenario apenas dos veces al año, Sino que además utilizas chistes anticuados, Y cada vez que abres la boca es solo para decir con cuantas chicas del personal te has metido, O de las supuestas conexiones que tienes con figuras famosas de esta industria. ¿Crees que es divertido tener ese tipo de actitud? Y que en cualquier momento un aficionado te gane, Podrías entenderlo si al menos pensaras un poco. De esta manera observamos que su compañero responde con una sonrisa, ¿Qué te pasa? ¿Estás celoso porque no te va bien con las chicas? Y bueno en este momento parece ser que Takaba llegó a su límite, Ya que ahora observamos como se cansa de hablar con él, Y le tira un golpe directo a la cara, A lo que Takaba continúa diciendo totalmente furioso, Este no es el punto de la conversación, Te estoy diciendo que debemos tomarnos la comedia con seriedad estúpido. Y bueno la verdad es que a pesar de que si habla de la comedia, Realmente creo que le dolió lo de no conseguir chica, Ya que hasta ese momento lo golpeó, Sin duda alguna Takaba también se siente solo. Pero bueno ya estando en el suelo su compañero le responde, No es divertido hacer comedia contigo, No hay manera de que el público pueda reírse, Si nosotros no reímos también. Y bueno sin duda alguna este último comentario del compañero de Takaba, Creo que es donde verdaderamente tiene razón, Es decir ellos también necesitan reír para poder hacer reír a los demás. Pero bueno continuamos con el flashback avanzando en la vida de Takaba, Mientras se nos muestran pequeñas escenas de lo que está pasando en la realidad, Ya que Takaba se pregunta, ¿Por qué hago comedia? Mientras pasamos a otra época en la vida de Takaba, Donde sorprendentemente tenemos a un Takaba con afro, Así es sin duda alguna el poder del afro lo tenía Takaba, Siendo esto totalmente espectacular. De esta manera observamos como Takaba se encuentra leyendo las críticas que le hicieron las personas, Donde al parecer tiene muchas calificaciones buenas, Pero a una persona directamente no le gustó, Diciendo, Ya sentía náuseas antes de escuchar el chiste completo, Hubiera preferido estar muerto. De esta manera observamos la sorpresa de Takaba al leer esta crítica, Pero a un tipo de lugar le dice, No te preocupes, Es imposible hacer reír a las 100 personas de 100, Aunque en lo personal a mi tampoco me gustan tus chistes, Así es, Este si parece un verdadero amigo, Le dice las verdades a Takaba en la cara, Pero bueno a final de cuentas Takaba comprende el argumento de este tipo, Mientras se vuelve a preguntar, ¿Por qué hago comedia? De esta manera seguimos avanzando a una época más actual de la vida de Takaba, Donde al parecer está a punto de hacer un show con su compañero, Honestamente no estoy seguro de que sea el mismo compañero del principio, Ya que pareciera ser que su relación se rompió, Pero bueno este compañero tampoco es que sea de lo mejor, Ya que vemos que está completamente deprimido, Diciendo, Aquí nos separamos, A lo que Takaba con una sonrisa le responde, Vamos, Intentémoslo un poco más, Pero su compañero le dice, ¿Cuánto es un poco más? Ya estamos casi en nuestros 30, Todos mis compañeros ya tienen trabajos estables, O se han casado y tenido hijos, ¿Cuánto tiempo más seguiremos haciendo esto? Revelándonos el terrible destino de Takaba y su compañero, Ya que básicamente tienen un vestido de ballet, Con un cisne en la falda y orejas de gatos, Sin duda alguna una situación bastante ridícula, Pero creo que así son algunos shows de comedia en Japón, Comedia bastante absurda, Y la verdad es que es muy contrastante, Las palabras depresivas que está diciendo su compañero, Para después ver este tipo de escenas, De cualquier forma la verdad es que el traje está 10 de 10, Pero bueno después de esta conversación, Saltamos una vez más en el tiempo, Para ahora observar la soledad de Takaba, El cual se pregunta, ¿Cuánto tiempo? Podría ir por el C1, Pero me encuentro solo otra vez, Así es al parecer se requiere de un compañero, Para competir en ese lugar, De esta forma Takaba dice, Me encantaría ser un invitado regular, En algún programa de comedia, Si eso, Un programa de ídolos como el MC, Siendo directamente el MC, Una competición para determinar, El mejor dúo manzai de Japón, De esta forma siguiendo con Takaba, Este dice, Ese trabajo suele ser menospreciado, Por los aficionados a la comedia, Pero es un trabajo que pone a prueba, A los comediantes y sus habilidades, Para que las chicas principiantes, Que no tienen en quien apoyarse, Se logren divertir, Además con el tiempo seguro, Que esas chicas, Lograrán participar en otros programas, Así es al parecer a final de cuentas, A Takaba si le dolió lo de las chicas, Pero bueno de cualquier manera, Takaba sigue preguntándose, ¿Cuánto tiempo más? Hasta que haya logrado, Que me consideren gracioso e interesante, Preguntándose otra vez, ¿Por qué hago comedia? Y recordando una de sus frases del pasado, Cuando estaba enojado con su amigo, Diciendo, Te estoy diciendo, Que debemos tomarnos la comedia, Con seriedad estúpido, De esta manera Takaba, Comienza a recordar su niñez, Diciendo, Así es, Yo solía ser un niño serio, Y estricto con los demás, Y por supuesto debido a eso, Muchos me odiaban, Observando como de hecho, Los niños se alejaban de él, Por esta precisa razón, De esta forma se nos dice, Estaba solo, Y deseaba cambiar esa parte de mí, Así que lo intenté con todas mis fuerzas, Estaba feliz, Por ser capaz de hacer que la gente se riera, Y hacerles ver que en realidad, No era un chico malo, Logré hacer varios amigos, Pero nunca pude encontrar un compañero, De esta manera regresamos con Takaba, Una vez más, Observando que su cuarto, Está completamente desordenado, Y parece ser que en este punto de su vida, Takaba ya se había rendido por completo, Del hecho de hacer comedia, Ya que ahora simplemente lo vemos, Observando un programa de televisión, Donde en efecto, También están haciendo comedia, De esta manera se escucha en la tele, No puedo hacer comedia en vivo contigo, ¿Lo dices en serio? Si lo dijera en serio, No me estarías divirtiendo tanto, ¿No crees? Y se escuchan risas al respecto, A lo que Takaba con una risa, Entre fingidas, Simplemente dice, Ja ja, Eso es genial, De esta manera continuamos, Con este escenario totalmente depresivo, De Takaba comiendo ramen, A lo que se nos dice, Quería que me conocieran mejor, Si llegaban a conocerme, Seguramente pensarían que soy divertido, Y entonces ya no me sentiría solo, De esta manera vemos una especie de conversación, Entre el Takaba actual, Y el Takaba niño, A lo que el niño le pregunta, ¿Qué significa tomarse en serio la comedia? Para repetir una vez más, Otra pregunta, Diciendo, ¿Significa que todos quieren verme, Haciendo cosas absurdas y ridículas verdad? A lo que Takaba original le responde, No, Probablemente eso no es lo importante, Eso es algo que queda tras bastidores, Y no tiene nada que ver con el público, De esta manera Takaba niño una vez más pregunta, ¿Entonces es divertido? ¿Por eso haces comedia? A lo que Takaba responde ya con una sonrisa, Empecé a hacer comedia, Porque quería que la gente me conociera, Y sin embargo dije esas cosas, Recordando lo que le dijo a Kenyaku en su batalla, Es decir, No importa si a ti no te doy gracia, Lo que importa es que los demás se rían, De esta manera Takaba continúa diciendo, Creo que lo que Ken San dijo es verdad, Aunque también estoy seguro, De que no lo dijo para que me rindiera, De esta manera recuerda la frase que dice, No te preocupes, Es imposible hacer reír a las 100 personas de 100, Justo esa frase que recordamos en este episodio, De esta manera Takaba continúa diciendo, Para afirmarme a mi mismo, Me rendí y comencé a hacer interpretaciones convenientemente, No afronté adecuadamente el humor, Y desde hace un tiempo dejé de tomar la comedia en serio, Y todo porque no deseaba lastimarme a mi mismo, Mientras observamos a un Takaba con lágrimas en los ojos, Comprendiendo finalmente lo que ha ocurrido con su comedia, Y el por qué ya no es el mismo de antes, Pero obviamente teniendo la oportunidad de volver a ser quien era, Y justamente después de esta reflexión, Ahora si regresamos al combate real, De Takaba contra Kenyaku, A lo que Kenyaku observamos como se preparaba, Para terminar con esta batalla, Sabiendo de la peligrosidad de la técnica de Takaba, Pero en este momento observamos que Takaba comienza a inclinarse, A lo que Kenyaku queda completamente paralizado, Diciendo, Que hermoso, Es una reverencia perfecta, Yo llegué a ese nivel hasta finales de mis 20, Dejando completamente sorprendido a Kenyaku, El cual dice, ¿Qué? ¿Pero qué estoy diciendo? Así es, Este punto me sorprendió bastante, Ya que no estoy muy seguro, Si realmente esta posición es importante para Kenyaku, O por otro lado la técnica maldita de Takaba, Se metió en la mente de Kenyaku, Manipulando sus instintos, Para paralizarse después de ver, Esta reverencia tan perfecta, Honestamente, Creo que Takaba estaría rotísimo, Si realmente puede manipular los pensamientos de las personas, Así que prefiero pensar que tal vez, El hecho de hacer una reverencia perfecta, Es importante para Kenyaku, Ya que sabemos que Kenyaku es de la época antigua, Y probablemente los modales, Son algo realmente importante para él, Así que el hecho de ver a alguien, Haciendo una reverencia perfecta, En la época actual, Lo dejó muy sorprendido, De cualquier manera, Regresando a la situación, Observamos que Takaba le dice, Lo siento, Gritando a todo pulmón, Y justamente hay que recordar, Como Takaba le dijo a su compañero, En aquella ocasión, Que si iba a disculparse, Lo hiciera de la manera correcta, Y supongo que para Takaba, Esta es la manera correcta, De ofrecer una disculpa, De esta manera observamos, Que Takaba dice, Mentí, En realidad no pienso que esté bien, Que no rías, Mientras que los demás sí, Solo no quería sentirme mal, Y para protegerme, Hice como que no importaba, Lo que creyeras, Aunque haga reír, A 99 de cada 100 personas, No estaré satisfecho, Estoy decidido a hacer reír, Hasta la última persona, Cueste lo que cueste, Por eso, Voy a hacerte reír, Hasta que te duele el estómago, Eso es lo que la comedia, Significa para mí, Observando como finalmente, Takaba se levanta, Con mucha determinación, Mientras que Kenyaku sonríe, Diciendo, Tú realmente podrás, Observando también, Que la técnica de Takaba, Se ha vuelto a activar, Ya que en el rostro de Kenyaku, Aparece la frase, Que emocionante, De esta manera, El capítulo termina, Con la frase, Vamos por esas risas eufóricas, Una risa de puntaje perfecto, Y bueno, La verdad es que este flashback, Me tomó por sorpresa, Sin duda alguna, No creí que se le diera tanto protagonismo, Al comediante, Ya que además de estar en su batalla principal, También tuvimos la oportunidad, De conocerlo de mejor manera, Y bueno, Vamos a ver que tanto nos dura este personaje, Al menos por ahora, Parece que ya duró más que Kashimo, Pero bueno, Directamente, Parece ser que Takaba, Finalmente recuperó su técnica maldita, Y ahora con más confianza, Y determinación, Por lo que creo, Que será prácticamente imposible, Para Kenyaku, Desmotivarlo una vez más, Así que a partir de ahora, Kenyaku tendrá que derrotarlo, Bajo el poder de su propia técnica, Vamos a ver, Que resolución toma Kenyaku ante esto, Será atacarlo con alguna otra técnica misteriosa, O tal vez utilizar su expansión de dominio, Me pregunto, Si realmente la técnica de Takaba, Podrá oponerse a una expansión, Eso sin duda alguna, Es bastante interesante, Por otro lado, Algunos proponen, Que Takaba, También podría realizar su expansión de dominio, Aunque bueno, No estoy seguro, Si esto sea posible, Obviamente, Depende de los límites de su técnica, Y de lo que Takaba, Sea capaz de imaginar, Ya que podremos decir, Que técnicamente, Este tiene técnica inversa, Debido a que puede curarse, Con su propia técnica, Así que tal vez, Si desea manipular el escenario, Takaba también puede hacerlo, Pero claramente, Esto podría ser más difícil, Por otro lado, Uno de los aspectos, Más interesantes de este capítulo, Es que a final de cuentas, Se nos dice, Que Takaba siempre buscó, Un compañero en la comedia, En el capítulo, Pudimos ver el reflejo, De cómo se llevaba con sus compañeros, Los cuales a final de cuentas, No se esforzaron, Por lograr su objetivo, Y terminaban rindiéndose, Por lo que puede ser, Que Takaba descubra, En Kenyaku, A su compañero ideal, La verdad es, Que esto me dejaría, Completamente sorprendido, Pero creo que es una posibilidad, Bastante grande, De acuerdo a como nos están planteando, A Takaba, Si es que Kenyaku, Logra convencerlo, De que su plan, Terminaría siendo divertido, O podría hacer reír al mundo, Básicamente, Podríamos ver, Que Takaba, Cambie de bando, La verdad es, Que el único problema de esto, Es que Takaba, Parece demasiado bondadoso, Pero también creo, Que es muy inocente, Como para ser manipulado, Por lo que Kenyaku, Podría prometerle, Que a final de cuentas, Las personas quedarán bien, O algo por el estilo, Siempre y cuando, Le ayude a completar su plan, Pero bueno, Sin duda alguna, Si Kenyaku logró utilizar, A Takaba, Como otro de sus peones, La verdad, Es que esto se complicaría muchísimo, Ya que probablemente, Gracias a Kenyaku, Takaba logre dominar, De mejor manera su técnica, Pero bueno, Ya veremos, Como se desarrolla todo esto, Sin duda alguna, Ahora si, Parece ser que, Si viene la batalla final, Entre estos dos, No se si dure más de un capítulo, Ya que creo que Kenyaku, Tiene la clave para derrotarlo, Pero a mi parecer, Si se le dio tanto tiempo, En pantalla a Takaba, Tiene que ser por algo, Así que su participación, Tiene que ser importante, En un futuro, Si o si, Pero ahora si, De esta manera, Terminamos el video, Me encantaría que me dejen, Sus opiniones, Y teorías en los comentarios, Y antes de despedirme, Quiero agradecer, A todos los miembros del canal, Que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias, A Doctor Blastoys, Orlandos, Alcojo Gamers, Geraldo González, Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, Hola Soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Franky Sotelo Sotelo, José Luis Carrillo, Oscar de Beyond Derlauti, Félix Dante, Jassiel GL, Caballad24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, Y Jonathan B. Y ahora si, Sin nada más, Por añadir, Adiós. Adiós.